El número 106 de nuestra revista Análisis Político es un número especial sobre el tema ciberespacio, redes sociales y política. En esta edición se publica una selección de artículos sobre las redes sociales y la política con un enfoque latinoamericano, como es el caso del artículo El paradigma de la protesta en el cubrimiento de manifestaciones sociales en Facebook, el caso de las movilizaciones contra la policía en Colombia en 2020. Hoy saludamos a uno de sus autores, Juan David Cárdenas Ruiz. Juan, bienvenido a este espacio. Buen día, Mariana. Gracias a ti por la invitación. El presente estudio analiza la cobertura que recibieron las protestas contra la policía en Colombia en septiembre de 2020 a través de las informaciones publicadas por las cuentas de los cuatro portales noticiosos de mayor tráfico y consulta en Facebook. El objetivo es analizar si el paradigma de la protesta se presenta ahora en el ecosistema de las redes sociales. Ustedes abren de esta forma el artículo. Y quiero iniciar esta brevísima conversación con una pregunta sobre lo que ustedes mencionan allí, es el paradigma de la protesta. El paradigma de protesta es una aproximación teórica que viene un poco más desde los estudios de medios y los estudios de comunicación política, que a partir de distintos estudios que datan de la década de los 60, 70 y un poquito más adelante, en donde en Estados Unidos se dieron todas estas grandes movilizaciones por los derechos civiles, por los derechos, por la igualdad femenina, todas las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, empiezan a hacerse unos estudios empíricos para ver de qué manera la forma en cómo los medios de comunicación construyen las noticias en torno a las protestas genera una especie de ciclo, un ciclo noticioso, en donde se va escalando una especie de rutina que hace que frente a la opinión pública cualquier protesta que empiece, incluso de manera pacífica, llamémoslo con unas causas entendibles o apoyables, me invento el término, termine a partir de este tratamiento periodístico convirtiéndose en algo totalmente negativo para la opinión pública. Esto en el fondo implica que los medios, y hago un paréntesis acá importante porque el paradigma de protesta ha tenido un desarrollo muy fuerte sobre todo en estudios de televisión, de prensa y de radio, y es un poco la puerta que queremos abrir nosotros con el estudio, es ver si en las redes sociales también existe este tipo de proceso en la construcción de las noticias. Lo que implica el paradigma de protesta entonces es que los medios cogen un hecho de protesta, un acontecimiento de protesta, y van a partir de la manera en cómo, por ejemplo, nombran lo que está ocurriendo, la manera en cómo clasifican los hechos que están aconteciendo, los calificativos que le dan, por ejemplo, a las personas que protestan, de aquí que sea tan importante el tema del lenguaje a la hora de hablar de la protesta, pero también empieza a incorporar, por ejemplo, variables visuales, cómo se representa visualmente la protesta, hace que en todos estos antecedentes de investigación se haya identificado, que precisamente los medios seleccionan unas palabras, seleccionan un lenguaje, seleccionan unos marcos de interpretación, incluso unos encuadres visuales, para que la gente interprete y entienda lo que está ocurriendo de una manera muy particular. Si lo llevamos quizás al caso colombiano, obviamente con todos estos antecedentes que tenemos, que yo creo que no nos llevan únicamente al 2019, sino a una tradición de protesta en Colombia y también a una tradición de cómo los medios enmarcan la protesta. Es muy común ver ciertos términos que son muy comunes cuando hay protestas y ciertos ángulos que utilizan los medios para acercarse a la protesta, que no necesariamente, y nosotros también aquí terminamos comprobándolo, tristemente pasan por encima, por ejemplo, de las causas, de los antecedentes y se centran mucho más en la violencia, en la clasificación de lo que está ocurriendo en el presente sin tener en cuenta el pasado. Y sobre todo, creo yo, en el caso colombiano, y eso nos diferencia un poco en términos contextuales de otros países, la relación histórica que se ha construido desde el discurso político entre protesta, digamos, disrupción de la normalidad, pero también protesta y relación de la protesta con la izquierda y la relación de la izquierda con movimientos armados y con movimientos ilegales en algunos momentos de la historia. Eso hace que los medios también tengan ya como unas rutinas muy claras y unas posiciones editoriales para que todo lo que sea protesta sea visto casi automáticamente como una amenaza al estatus quo. Por eso se construyen estos discursos y lo que quisimos nosotros es ver si la irrupción de los medios digitales, en este caso seguimos trabajando medios tradicionales, obviamente si nos hubiéramos ido por medios, no sé, como Cuestión Pública, Orágine y otros medios que sabemos que si tuvieron una aproximación diferente a estos hechos, hubiéramos encontrado algo diferente. Lo que queríamos nosotros tratar de ver es si la llegada de los medios tradicionales a las lógicas de la comunicación digital, es decir, a unas lógicas que involucran una mayor interacción con las audiencias, obviamente la posibilidad de que los mismos ciudadanos hagamos, por ejemplo, fact-checking y nos demos cuenta que lo que el medio nos está mostrando no necesariamente es real, tuvo alguna consecuencia en que los medios de pronto tuvieran un discurso un poquito más ecuánime, un poquito más cercano a mostrar las distintas caras de lo que estaba ocurriendo en la manifestación, sobre todo cuando la policía fue tan protagonista de estos hechos y los medios, digamos, creo que no son un secreto, siempre han sido mucho más cercanos a la defensa de la institucionalidad. Entonces es un poco como el contexto en el cual nosotros planteamos la investigación. Juan David, ahora háblanos por favor un poco sobre la metodología empleada para este estudio. La metodología en este caso es un análisis de contenido. Nosotros somos investigadores del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, pero totalmente apasionados por el tema de la comunicación política y hemos venido haciendo ejercicios de análisis de contenido. Este es uno de muchos que ya anteriormente hemos realizado, en donde seleccionamos un conjunto de medios con distintos criterios. En este caso el primer criterio fue la cantidad de usuarios y el alcance que tienen estos medios en la reproducción de sus contenidos, pero también tratamos de hacer un paralelo entre dos medios que consideramos son tradicionales como el tiempo y el espectador, y dos medios que son de estos medios llamados nativos digitales, es decir, que aparecen o tienen como un origen paralelo en su existencia tanto digital como no digital, en este caso Pulso, que es el agregador de contenidos que tiene más audiencia en Colombia, y Publímetro, que lo escogimos en particular porque nos parecía, teníamos la hipótesis de que es un medio que si bien no es nativo digital, es un medio que tiene un discurso un poquito más abierto a tratar de estar mucho más cercano a lo que ocurre en la realidad y también tiene un desarrollo bien importante en el ámbito digital. Y nos centramos en este caso en la red social Facebook, que es la red social que tiene mayor cantidad de usuarios en Colombia y donde en ciertas capas etarias, sobre todo en las capas medias, que son las que estás más pendientes de informarse en Colombia, es donde más usuarios vamos a encontrar. Entonces el primer criterio fue seleccionar estos cuatro medios, establecer un periodo de tiempo que va del 9 de septiembre, que es el día que ocurre el hecho central a partir del cual derivamos todo el estudio, que es lo que acontece con Javier Ordóñez en la localidad de Gativá, en Bogotá, y quisimos ver qué pasaba en el siguiente mes, porque es que el paradigma de protesta no es algo que ocurra únicamente en un día, sino que es algo que se va escalando. Y es como ver quizás que con la efervescencia del momento, seguramente la opinión pública iba a volcarse a defender a Javier Ordóñez, obviamente por la condición de indefensión, por la manera en cómo se dio el hecho, era una sola persona contra muchos policías, el tema de los choques eléctricos, ver de qué manera los medios, apropiándose de estas prácticas del paradigma de protesta, hipótesis en ese mes siguiente, iban a tratar de darle un poco la vuelta al hecho para tratar de quitarle esa connotación negativa a lo que había ocurrido. Obviamente el mes también lo seleccionamos, porque es que no ocurre solo lo de Ordóñez, sino que lo de Ordóñez desencadena una serie de manifestaciones, primero esa misma noche en Bogotá, en distintas localidades, y luego en todo Colombia. Así que uno podría decir que esta fue una primera mecha que se enciende para el paro del 2020, y es donde empieza a generarse ya o a gestarse la distancia entre la sociedad y la policía, o donde se agudiza mucho más ese conflicto y esa falta de legitimidad entre la ciudadanía y la fuerza pública, y donde también se empieza a evidenciar un poco esa distancia entre los medios tradicionales y los medios nativos digitales, o incluso más los medios, si los pudiéramos llamar alternativos o contrahegemónicos en el tratamiento de estos temas. Entonces seleccionamos los medios, seleccionamos el periodo, y acudimos ya a cuatro referentes teóricos. El primero, el paradigma de protesta, en donde uno sale a buscar la presencia de ciertos elementos que son muy comunes en este tipo de escenografías, que es por ejemplo el lenguaje de deslegitimación, lo que los teóricos del paradigma de protesta llaman la demonización de la protesta, es utilizar ya palabras que busquen quitarle cualquier rastro de, digamos, de legitimidad, de justificación política, incluso de humanidad a lo que está ocurriendo, y es ahí donde entran conceptos ya como vándalos, bárbaros, empiezan a hablarte ya de episodios caóticos, de anarquía, de descontrol. Entonces lo primero que hicimos fue mirar en el paradigma de protesta qué se busca y qué deberíamos encontrar para ver si existía o no el paradigma de protesta. Luego acudimos a las teorías de la opinión pública y los efectos de los medios, en este caso sí para analizar los contenidos y tratar de ver cuál era el marco de interpretación que se quería construir de lo que estaba ocurriendo, desde el discurso, desde la ideología, pero también desde lo visual. Nosotros incorporamos el análisis de los videos y de las fotografías que se publicaban en estas redes sociales y en estos medios para tratar de ver un poco cuál era la relación entre lo que se decía que estaba ocurriendo, lo que estaba ocurriendo y cómo se mostraba lo que estaba ocurriendo. Porque también partimos de una serie de teorías que nos muestran cómo la imagen puede alterar también o magnificar un hecho que quizás no sea tan grave, pero desde la óptica en que tú lo muestres o lo que decidas mostrar de esa realidad va a llevar a que la gente piense que lo que está ocurriendo es muchísimo más grave. Entonces nos encontramos con videos o con fotografías que seleccionaban, por ejemplo, una caneca ardiendo y seguramente si yo hubiera ampliado el plano de esa caneca ardiendo era una sola caneca en un plano mucho más amplio, donde atrás había gente que no estaba haciendo nada o no estaba ocurriendo, digamos, nada disruptivo. Entonces quisimos también incorporar esa mirada. Y tratamos de ver un poco, desde unas teorías mucho más de las rutinas periodísticas, cuáles eran las prácticas discursivas de los medios, cuáles son esas palabras, esos verbos, esas acciones que se le atribuyen a los que protestan. Y finalmente tratamos de incorporar una cuarta teoría, que es la teoría de la lógica de los medios sociales, para tratar de utilizarla como un panorama un poco de análisis, y es ver qué tanto influye en la forma en que se reconstruye la protesta mediáticamente en el ámbito digital, aspectos como la viralidad, la popularidad, el tema ya de la datificación. Y es que creo que, no sé si para bien o para mal, no alcanzamos a estar con inteligencia artificial para ese momento. Si no hubiéramos tenido protestas inventadas, protestas magnificadas, robots vandalizando, o sea, no sé, se veía en la mente un escenario aún más, digamos, como más posapocalíptico del que nos construyeron los medios. Entonces, esta es un poco como la aproximación metodológica y teórica. Y por último, quiero que pasemos al caso de estudio, las movilizaciones contra la policía en 2020 y esa relación entre protesta social, opinión pública y medios de comunicación o redes sociales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué nos puedes compartir sobre los principales hallazgos? Lo que inicialmente encontramos es que no hay una diferencia sustancial en lo que había sido el cubrimiento de una protesta a través de medios tradicionales a lo que se va construyendo desde los medios digitales. Es decir, que hay un tránsito o digamos que se extrapolan las prácticas comunes de los medios de televisión, de radio y de prensa, a lo digital. Uno pensaría que la existencia de pronto de mayores recursos, de transmisiones en vivo, o de la manera o la posibilidad de interactuar con audiencias en tiempo real, pudiera llevar a que los medios tuvieran una aproximación diferente y no es tan distinta como lo hubieran hecho o como lo hacen en la televisión, en la radio o en la prensa. Por lo menos para el contexto colombiano es importante siempre delimitar. Puede que en otros países esto no sea de esta manera. Luego encontramos que la mayoría de denominaciones para los hechos, para quienes protestaban, para las consecuencias de lo que ocurrían, eran en su mayoría negativas. Los términos más comunes que encontramos en los contenidos son términos como disturbio, vandalismo, caos. Solo una publicación de las 770 que encontramos hablan de una jornada pacífica. Eso también depende mucho de cómo evoluciona y escala lo que va ocurriendo. Porque también encontramos, y es parte de un poco el juego del paradigma de protesta, es que en la medida en que el medio va demonizando, la protesta también va cogiendo un rumbo violento. Es que los que protestan también se dan cuenta que la manera de llamar la atención del medio y de mantener vigente la protesta es utilizar estos métodos que son mucho más disruptivos. Entonces vemos que aparece en el cubrimiento de los medios mucho menos tácticas de protesta o repertorios de protesta, llamémoslos pacíficos, como las marchas, las manifestaciones, digamos cuestiones relacionadas con arte, estos hechos que ocurrieron que llamaron la atención pero pasaron casi que desapercibidos por los medios. Por ejemplo, la toma de los CAIs o volver a un CAI, una biblioteca y un sitio como esparcimiento y apropiación del espacio público. No es que no aparezca, pero queda totalmente opacado por el ataque a la estación de Transmilenio, el ataque al banco. Hay muchas notas que hablan de cómo la vida de los que no protestan se ve totalmente puesta patas arriba porque tienen que caminar 10 horas hasta su casa. Entonces está la historia de la mujer que no pudo ver a sus hijos o no pudo llegar a preparar el almuerzo del otro día. Inicialmente aparece eso. Entonces hay una construcción y una selección de historias, de palabras, de conceptos que hace que se construya una percepción negativa de la protesta. Las denominaciones más comunes, cuando se habla, por ejemplo, de la policía, porque se habla y no se puede estar de espaldas a la realidad, son, por ejemplo, abuso, brutalidad, pero, por ejemplo, se habla mucho del exceso. El exceso es algo que reconoce pero matiza. Se excedió un agente, se excedió una agresión, pero nunca se habla, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos. En algunos casos se habla de abuso policial, pero sobre todo se utiliza la palabra abuso, sin ponerle el policial en la mitad, como que no se da una pista clara de quién es el que está abusando. Simplemente es un escenario de caos donde hay abusos. Y como hay caos, pues hay abusos que quizás para algunos son tan justificables. Para quienes protestan se habla mucho de la etiqueta del vándalo, se habla mucho del encapuchado, se habla mucho de un concepto que es el concepto de la turba, por ejemplo. Si hay una intención de construir una realidad caótica, de generar un poco quizás de zozobra en la opinión pública, identificamos que en el 22% de las notas se construye una representación de la protesta como un acto violento. Únicamente en el 4% logramos identificar o inferir que se quiera mostrar la protesta como el ejercicio de un derecho ciudadano. La protesta para los medios parece ser algo que no está contemplado como un derecho, sino que es más bien una acción un poquito como de facto que utilizan ciertos grupos para desestabilizar a la sociedad. Y es curioso que después de esta representación del acto violento aparezca, por ejemplo, en este caso la protesta como un escenario de lucha de poderes políticos. Entonces son políticos que de alguna manera atizan a ciertos violentos para que generen caos. ¿Caos en contra de quién? No sé, del gobierno Duque del momento o del gobierno de Claudia López del momento o de los actores económicos que se ven afectados por lo que esté ocurriendo o sembrar el caos o aumentar la incertidumbre en medio de la pandemia. Pero muy pocos enfatizan, primero, en las causas de lo que estaba ocurriendo. De eso no se habla, se habla muy poco. Y segundo, se muestra lo que ocurre simplemente como un ejercicio de violencia y no como el ejercicio de un derecho ciudadano, que obviamente tiene unos límites, que tiene que respetar unas normas, pero a pesar de eso no se reconoce como un derecho. Y nos dimos cuenta también, y es bien interesante, que la mayoría de los medios recurrieron a las fotografías de plano medio que técnicamente tienen una intención y es conectar a quien ve la imagen únicamente con el sujeto que aparece, sin un contexto mucho más amplio. Desde la teoría visual, esto lo que nos busca es que se está estableciendo una conexión emocional con lo que está ocurriendo. Pero no hay nunca un contexto amplio, no sabemos en dónde ocurre el hecho. Simplemente vemos que está pasando, que hay una caneca ardiendo, pero no sabemos dónde ocurre ni por qué ocurre. Pues estamos viendo a la mujer que está caminando en una troncal de Transmilenio porque tuvo que abarse del bus, pero no sabemos ni qué troncal, ni a qué horas, ni dónde, ni por qué, ni cuál es la justificación de lo que allí está ocurriendo. Hay una ausencia total de contexto, tanto en el discurso como en la representación visual de los hechos que están ocurriendo. Bueno, Juan David, pues muchas gracias por este Abrebocas. A nuestra audiencia les invitamos a que consulten este artículo y que visiten el número completo de nuestro portal de revistas. Y bueno, muchas felicitaciones. Recibe un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!